¿Y qué onda chicos? Todos sean bienvenidos a un nuevo video para que estén más que perfectamente bien, gente del Porhub. Y pues bueno, todavía sigo recuperándome un poquito de la garganta, pero bueno, aquí estamos chiquillos. Y pues bueno, en esta ocasión me complace presentarles la plataforma FreeDivePlace, la cual si están interesados, vayan aquí abajito a registrarse. Ya saben, me vayan o no vayan a, pues bueno, a adquirir el producto, me ayudan un chingo simplemente entrando al enlace. Pero bueno, rápidamente, esta es una publicidad pagada, la cual pues les voy a explicar de qué trata, cómo funciona, porque realmente vale mucho, mucho, mucho la pena. Y vamos a hacer todo el procedimiento para que pues bueno, estén ustedes conscientes de lo que se está haciendo y para que vean que todo es real. ¿De qué trata la plataforma FreeDivePlace? Pues bueno, FreeDivePlace es una plataforma la cual cada viernes te da loot boxing de diferentes tipos de juegos. Simplemente pagando 15 dólares al mes. Sí, lamentablemente tenemos que pagar 15 dólares al mes, pero vale mucho la pena ya que te van a estar regalando juegos valorizados de alrededor 100 dólares. Me van a decir, pero Comnis, ¿de dónde saquen este tipo de claves y demás? Pues bueno, hay varios tipos de empresas las cuales compran muchas, muchas claves de juegos y las pueden traer a revender a diferentes sitios. Y este es uno de estos sitios, lo que son FreeDivePlace y nos los dan a un costo demasiado, demasiado, demasiado bajo. Podemos aquí checar lo que es la plataforma y pues bueno, aquí nos explica acerca de la loot boxing que cada viernes nos van a estar regalando juegos triple A. Son juegos realmente buenos, no vamos a encontrar basura que nos van a estar regalando en varios combo bundles o en otros lados, no. Aquí sí nos traen juegos de verdad. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, Bioshock Infinite, Dead Island, The Elder Scrolls, Dysiders, Injustice 2, Jurassic Park. Encontramos muchos, muchos, muchos juegos chicos. La verdad vale mucho la pena simplemente pagar 15 dólares al mes para que te den juegos valorizados de alrededor de 100 dólares. Y me parece que esta semana van a tener lo que es Dios Hered, Shadow of War, Darkness Dungeon y por supuesto Dead by the Like. Que de hecho no he comprado nunca en esta plataforma, de hecho vamos a comprar en esta misma plataforma en este momento para ver qué coño nos sale señores. Perdón por mi garganta, pero bueno, está hecho un poquito de mierda que me tomará agua. Ah, pero se hace lo que se puede chicos para traerles más videitos y por supuesto más promociones como estas. Así que bueno, lo primero que tenemos que hacer obviamente es registrarnos, pero ya como estoy registrado, pues de nuevo simplemente me voy a unir. De hecho me voy a unir con, me voy a meter con mi correo electrónico que ya tengo acá en Google. Simplemente entramos y como ven nos va a tirar este pequeño panel de control donde, pues bueno, no tenemos realmente nada. Simplemente nos tenemos que meter donde dicen suscripciones. Nos metemos, no mentira, es en órdenes. No, ¿dónde era? ¡Ah! En Game Veloz, perdón. Sí, aquí desde el inicio y le tenemos que puchar donde dice Get The Bots, o sea, obtener una caja. Y aquí nos aparece lo que es, pues bueno, la... Lo que nos va a costar la caja mensual. Sí, cada viernes nos van a estar dando cajas para poder abrirlas y encontrar diferente tipo de juegos. Que de verdad, nuevamente se los repito, valen mucho, mucho la pena porque son juegos valorizados de 100 dólares. 100 dólares por 15 dólares. O sea, es una fucking ganga, señores. Una fucking ganga. Así que, bueno, vamos a comprar directamente. Voy a pagar con lo que es la tarjeta. Así que, pues, me imagino que aquí voy a hacer un pequeño... No, no voy a hacer ningún corte, chicos. Simplemente voy a tapar todos los datos de mi tarjeta para que vean de que realmente es verdaderamente todo esto. Ok. Vamos a meter todos los datos. Muy bien. Vamos a meterlos. Ok, perfecto. Para que vean de que todo es real, chicos. Que les van a dar esto. Simplemente, pues, bueno, comprando una simple cajita. Ahorita vamos a ver qué nos va a tocar porque ni siquiera yo sé qué nos vaya a tocar de jueguito o algo así. ¡No! Olvidé que te... No puedo comprar con mi tarjeta si no utilizo la aplicación del teléfono. Ok, chicos. Voy a hacer un pequeño corte y cuando otra vez ventan los datos, este... Ya lo doy en pagar. Así que, espérenme un pequeño segundo. ¡Listo, chicos! Ya acabo de meter todos los datos nuevamente. Así que, bueno, ahora sí voy a hacer el pago. Es que se me olvida de que tengo la seguridad en el teléfono para que se te pierda la tarjeta o te la roben o algo así. Pues, bueno, no puedan hacer ningún tipo de pago. Lo tengo que pagar desde mi teléfono. Así que, pues, bueno, ya lo acabo de pagar. Y como ven, acabo de hacer la compra hoy, febrero 5. Aquí aparece total. Y vamos a meternos para ver qué juego queremos. ¡Podemos seleccionar el juego! ¡Wow! Ok, esto está muy chingón. Está muy chingón porque puedo seleccionar el juego. Ok, esto me está gustando. Me está gustando más. Aquí lo difícil es, ¿cuál puedo elegir? O sea, Shadow of War, sé que es un juego muy bueno. Eh, Disorder 2. Nunca he jugado el 1, así que, pues, no voy a pedir el 2. Este de Dark Dungeon dicen que es muy bueno. Pero me llama mucho, mucho la atención Dead by the Light. Nunca lo he jugado. He visto varios streams. Pero no soy muy bueno para ese tipo de juegos de escondernos y demás. Así que yo creo que me voy a ir por Shadow of War. Porque se ve que es un juego muy bueno. Y lo he visto muchas veces recomendado. Así que yo simplemente le pongo aquí. Eh, tengo que verificar la orden. Ok, supongo que me van a enviar la clave, como les digo. Cada, eh, cada viernes. Así que, pues, bueno. Yo creo que el día de mañana me van a dar lo que es la clave del juego. Realmente muy, muy, muy chingón. Así que, pues, bueno, chicos. Eh, necesito ver bien cómo es esto. Porque si apenas se va a verificar la orden. Supongo que dentro de unas horas ya nos van a poner. ¡Ey! Ya puedes utilizar el juego. Nos van a dar la clave de Steam. Sí, porque nos dan la clave de Steam. No tienen que ustedes que descargar nada. Simplemente tienen que pagar la suscripción. Y como les digo. Cada viernes les dan juegos. Cada fucking viernes. Así que, bueno. Probablemente mañana viernes nos van a dar lo que es, pues, bueno. Este juego. Y vamos a poder seleccionar otro nuevo juego. Como les digo. Nos van a estar dando juegos cada semana. Así que, chicos. Les dejo el enlace aquí abajito. A esta plataforma de Free Day Plays. Que es relativamente buena. Relativamente nueva también. Y está muy, muy, muy bien. O sea. ¿15 dólares por juegos valorizados en 100 dólares? ¿Quién les da esas ofertas? Nadie, señores. Nadie. Así que, aquí abajito. Link para que se vayan a registrar. Vayan o no vayan a adquirir el producto. Vayan o no vayan a comprar con sus 15 dólares este tipo de promociones. Me ayudan un chingo simplemente entrando al enlace. Así que, chicos. Vayan rápidamente. Vayan a pucharle al enlace. Y apóyenme un chingo simplemente al entrando al enlace. Y, por supuesto. Si ustedes compran alguno de estos productos. Me lo pueden decir en Twitter. Y se los puedo retuitear. Para que, pues, bueno. La gente vea que están apoyando también a lo que es la plataforma Free Day Plays. Así que, sin hemos que decir. Yo me despido. Soy Cauril. Arriba el meto Funky Kente. No se jale todo el ganso. Y ya voy poco a poco saliendo acá de la garganta. ¡Ah! Pero, bueno. Aquí estamos echándole muchas ganas, chicos. Así que, sin nada más que decir. Yo me despido. Nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau!